El presidente Juan Manuel Santos sostuvo una reunión virtual con un grupo de gobernadores y alcaldes para aclararles sus inquietudes sobre las zonas donde se concentrarán los guerrilleros de las FARC. Pidió a los mandatarios locales explicar a sus habitantes lo acordado en el proceso de paz para evitar especulaciones. En la conferencia virtual en la que participó la mayoría de alcaldes y gobernadores del país, el presidente Juan Manuel Santos les aclaró que no habrá impunidad en el proceso de paz. Y los máximos responsables de los crímenes más atroces, de los crímenes de lesa humanidad, de los crímenes de guerra, van a ser investigados, juzgados, condenados y sancionados. Pidió a los mandatarios reforzar las campañas pedagógicas del proceso para no caer en la desinformación que, según él, proviene de algunas fuerzas oscuras. Hay unas fuerzas que no quieren que este proceso prospere, que quieren que sigamos con el conflicto armado, y están sembrando dudas y sembrando miedos. El jefe de Estado les pidió a los alcaldes y gobernadores hacer pedagogía a favor del plebiscito, porque, según él, la ley lo permite. Y agregó que las zonas donde se concentrarán las FARC también estarán bajo el mandato de los alcaldes y gobernadores. Además, aseguró que los policías y militares serán los encargados de brindarle la seguridad a los guerrilleros que allí permanezcan. Y hace pocos minutos el gobierno confirmó la primicia de Noticias Caracol, según la cual algunos de los jefes de las FARC que están en La Habana viajarán en los próximos días al país, a Colombia. Yerina Barro, ¿qué dice el comunicado del gobierno? Buenas tardes, Vanessa. Y aunque el comunicado del gobierno no dice cuáles jefes vendrán primero, Noticias Caracol puede establecer que se van a comenzar esas visitas técnicas por el bloque Magdalena Medio, que es el bloque de alias Pastor Alape en Antioquia, y también las visitas a las zonas veredales. Entonces, vendrá Pablo Catatumbo y también Marco León Calarca, entre otros jefes guerrilleros. Dice el comunicado lo siguiente, que la presencia de la FARC en los próximos días, precisamente aquí en Colombia, es también un paso hacia la terminación de la confrontación armada, pero también el comienzo para que la FARC se reintegren a la vida civil y hagan políticas sin armas. Sobre este tema, las visitas técnicas de los jefes guerrilleros en los próximos días a Colombia, así habló el Cardenal Rubén Salazar Gómez. Me parece importante que ellos expliquen a sus tropas, a su gente, expliquen lo que está entre manos. Es cierto, eso me parece que esa pedagogía es necesario que ellos la hagan, porque si los guerrilleros rasos no conocen a qué se han comprometido sus jefes, pues indudablemente que no van a poder cumplirlo. Y ha aclarado precisamente el gobierno en este comunicado y en una declaración que se conocerá en los próximos minutos de Humberto de la Calle, que el gobierno no está haciendo ninguna concesión a la FARC con estas visitas técnicas. Además, habrá guerrilleros que irán a La Habana con el mismo fin. Yerina Barro, Noticias Caracol.